Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Mis hermanos queridos, en esta primera charla vamos a hablar de cuatro verbos. Cuatro verbos, como nos decía nuestro querido diácono. Es importante aquello de tomar algunos apuntes, si puedes hacerlo, te puede servir, le sacas más provecho al retiro. Si quizás no tienes donde escribir, no te preocupes, puedes utilizar, por ejemplo, también el celular para escribir alguna notica, eso también sirve. Porque yo siempre insisto en aquello de escribir. Porque mira, el Espíritu Santo de Dios está vivo. Y Dios quiere llevar una palabra a tu corazón. Dios se vale de muchas cosas. A través de los cantos del ministerio, a través de las oraciones, a través de las palabras, a través de las predicaciones. Y entre todo eso que tú vas a oír hoy, hay algo para ti. Hay algo para ti. Eso que Dios tiene para ti no se debe perder. Entonces, ¿por qué uno es bueno que escriba? Porque ahí es donde está lo tuyo, lo que Dios te manda a decir a ti. Ese es tu retiro. Tu retiro. Entonces, vamos a trabajar nosotros con cuatro verbos. Cuatro verbos. ¿Cuáles son ellos? Entonces, ponle cuidado, mira. Vamos a empezar con el verbo aguantar. Que podría ser también el verbo resistir. Después vamos a seguir con otro parecido. Aguardar. Aguantar. Aguardar. Después vamos a pasar a otro verbo, que es el verbo esperar. Y después vamos a pasar al último, que es el verbo tener esperanza. Porque una cosa es esperar y otra cosa es tener esperanza. Entonces, mira, vamos a hablar de eso. La diferencia que hay entre, el primero, ¿cuál era? Aguantar. Ese es el primero. Ese es el primero. El segundo es... Aguardar. Aguardar. ¿Sí? Luego tenemos el tercero, que es... Esperar. Y después tenemos... Tener esperanza. Y María Santísima nos va a ayudar a descubrir ese camino. Ese camino que va del simple aguantar al tener esperanza. Aguantar o resistir es lo que hace, por ejemplo, una persona cuando le toca algo desagradable, pero no tiene manera de cambiarlo. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho temor porque les tienen que hacer una operación. Yo creo que todos nos ponemos nerviosos si nos toca que nos hagan una operación. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O si no, un ejemplo más sencillo. Resulta que quiero hacer una compra, pero hay una fila, una tremenda fila para pagar. Ay, me voy a demorar por lo menos media hora en esto. Pero, ¿qué me toca hacer? Aguantar. Observemos una cosa. Aguantar... Yo sigo sintiendo... Hay algo que no funciona en el sonido. Vamos a ver si logramos organizarlo un poquito más. Pero seguimos en la predicación. Nosotros cuando hablamos de aguantar, fíjate que eso o resistir, eso lo puede hacer igual... Un ateo. Lamentablemente va creciendo el número de las personas que dicen, yo no creo en Dios. Se vuelven ateos. La persona atea, a esa también le toca aguantar. Si estamos en el supermercado, yo puedo ser católico, puedo ser protestante, puedo ser judío, puedo ser budista, puedo ser ateo. Y a todos nos toca aguantar. A veces a uno le toca salir y el clima no está muy agradable. Hoy está un poquito fuerte, pero no es tampoco del otro mundo. Y entonces uno dice, ay, yo como que quisiera quedarme, pero me toca salir. Entonces uno aguanta. Eso es resistir. Eso es aguantar. A veces uno resiste, incluso con amargura. A veces uno resiste con rabia. Y uno se queja y esto me toca y va ahí alegando. No sé si alguna vez les ha pasado que van así, por ejemplo, en una highway, en una autopista. Y entonces, y ven a otra persona en otro carro y va como discutiendo solo. No sabe uno si está hablando por el celular o si está, o si está peleando con el tráfico porque hay mucho atasco, lo que sea. Cuando uno está resistiendo, a veces uno resiste con tristeza o con amargura o con rabia. Simplemente la resistencia es la impotencia frente a aquello que yo no puedo cambiar. Eso es aguantar. Hagámonos esta pregunta. ¿Tiene mucho mérito aguantar? Parece que no. Realmente parece que no. Porque la persona simplemente lo que hizo fue eso. Me volvía a Fernando. Lo que sucedió. Espero que encuentren a Fernando. Lo que sucedió con la persona que está soportando, pues la persona es que no tenía oportunidad de hacer algo distinto. Eso no tiene mucho mérito. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre resistir? Pues mira, resistir es mejor que rendirse. Eso sí hay que decirlo. Si fuéramos a poner un verbo antes de resistir, tendría que ser rendirse. O sea que resistir sí tiene un cierto valor. Por ejemplo, hay una crisis económica, hay unos días malos, uno tiende a desanimarse, pero le dicen, mira, resiste, aguanta, aguanta otro poco. O sea, sí hay algo bueno en eso de resistir, sí hay algo bueno. Y es que la persona no se rindió, eso está bien, no se rindió. La persona resistió. Pero por dentro, tal vez tiene, ya dijimos, tristeza, tal vez tiene amargura, tal vez tiene rabia. Bueno, pasemos al siguiente, ese primer escalón está como muy gris, como muy triste. Subamos, subamos la escalera porque tenemos que llegar a la esperanza. Subamos la escalera. Después de aguantar, ¿cuál era el segundo? Aguardar. ¿Cierto? El primero era aguantar y el segundo es aguardar. ¿Qué es aguardar? Aguardar es cuando yo ya tengo la certeza de que va a haber un cambio. Ya no estoy simplemente soportando, como se dice, el chaparrón, sino que yo sé que viene un cambio. Yo sé que las cosas van a mejorar. Entonces, yo estoy, yo estoy ya poniendo mi mirada, pongo mi mirada en eso que viene, en eso que va a llegar. Es más o menos lo que le sucede a una persona cuando está, por ejemplo, en una quimioterapia. La quimioterapia a muchas personas les da muy fuerte, muy fuerte. Con todo amor, con todo respeto, les pregunto para los que quieran responder. Algunos de ustedes han pasado por una quimioterapia. Si alguno ha pasado, levante su mano, si se siente en confianza de hacerlo. La quimioterapia es fuerte, es fuerte. Y la quimioterapia, pues no hay otra cosa sino resistirla. Pero, pero la persona, la persona sabe, esto va a cambiar. Esto no es para siempre. Es decir, ya está poniendo su mirada más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre aguantar y aguardar? Que el que aguarda ya pone su mirada más adelante. Mientras que el que simplemente resiste, el que solamente aguanta, es como si apretara los ojos y dijera, aquí no puedo hacer más nada, sino solo soportar esto. El que aguarda ya está poniendo su mirada un poquito más adelante. Dice, esta quimioterapia va a pasar, este momento va a pasar. Y entonces ya mira más adelante. Y esa mirada más adelante, ya nos conecta con el futuro. Ya es el momento en el que uno dice, aquí esto no es para siempre. Esto no es para siempre. Como decía mi papá, ya falta menos que al principio. De manera que la persona mira un poquito más adelante y dice, esto tendrá que pasar. Bueno, ese es el aguardar. Pero ahora viene otro que es todavía mejor. Y es el verbo esperar. El verbo esperar. Ese esperar, ¿qué característica tiene? Cuando la persona espera, ya no solo sabe que las cosas van a cambiar, sino tiene la certeza de que ese cambio está cerca. Es difícil que nosotros digamos, mire, yo espero que esto cambie dentro de 30 años, dentro de 40 años. Esperar es como un aguardar, pero más cerca, más cerca. Por eso, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, a veces se dice, está esperando. Ella está esperando. Está esperando, ¿qué quiere decir? Bueno, que son unos meses, son unas semanas, son unos meses. Entonces, observemos que la espera, la espera básicamente es un ejercicio pasivo. Y aquí está la diferencia con el último verbo. Tener esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre esperar y tener esperanza? La diferencia es que la esperanza es activa. La esperanza es cuando ya me estoy preparando para, estoy poniendo de mí algo. Además, la esperanza suele estar unida a la expectativa, suele estar unida a una alegría, suele estar unida a una cuenta regresiva, como cuando una persona se va a casar y entonces ya tiene la fecha. Y no es solamente, ¿y usted qué hace? No estoy esperando el matrimonio. No, la persona siente una alegría seguramente de ese matrimonio. O la persona que va a recibir un grado. O la persona que va a recibir un ascenso. Entonces, aparece una expectativa, aparece un elemento positivo, aparece un deseo de prepararse. Ese es el camino que lleva. Desde resistir hasta tener esperanza. El que resiste es únicamente como si se pusiera un paraguas y dice, aquí está cayendo este aguacero, pero aquí voy a aguantar. Ese es aguantar. El que aguarda, ya sabe, esto va a cambiar. El que espera, ya ve ese cambio más cerca. El que tiene esperanza, ya se prepara, ya tiene una expectativa para eso que viene. Para eso, ese que se acerca. Por ejemplo, la expectativa la asociamos con los encuentros. Con los encuentros. Piensa, por ejemplo, una persona que viene de tu país. Tal vez, qué sé yo, un hermano, una hermana, un amigo, una amiga. Viene de tu país. ¿Y cuándo llega? Bueno, consiguió vuelo, qué sé yo, para el 15 de enero. Ay, falta todavía. Pero tú vas teniendo ya como esa alegría. Entonces, hay que preparar. Me voy a encontrar con esa persona. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Esa es la esperanza. La esperanza es esa. Por eso, la esperanza está sellada por una alegría, por una preparación, por una expectativa. Ya viene, ya viene esa amiga tan querida, ya viene. Entonces, voy a prepararme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a celebrarle el cumpleaños al abuelo. No es solamente, bueno, vamos a esperar a que llegue el cumpleaños. No, no vamos a esperar solamente. Sino que nosotros nos preparamos. Nos preparamos. Entonces, vamos a hacer algo. ¿Qué le vamos a hacer al abuelo? Bueno, vamos a traer unos músicos que le canten. Vamos a hacer una comida especial. Hay que, hay que decorar la casa. Eso se llama expectativa. Eso se llama una verdadera esperanza. Una verdadera esperanza. Muchas personas solamente soportan, aguantan. El ser humano no puede simplemente aguantar, resistir. Llega inevitablemente al corazón un agotamiento. Las reservas emocionales del ser humano son limitadas. Nosotros no podemos simplemente aguantar y aguantar y aguantar. Y cuando a una persona se le acaban las reservas, entonces le pasa lo mismo, y esto es muy triste, lo mismo que un avión al que se le fuera acabando su gasolina. Es posible que logre planear un poco, logra planear un poco. Y hay pilotos que son muy hábiles y logran incluso aterrizar el avión. Pero evidentemente va de para abajo. Entonces yo te hago esta pregunta. Ahora pasemos a tu historia, pasemos a tu vida. ¿Tú en qué estás? ¿Tú estás aguantando? ¿Tú estás aguardando? ¿Tú estás esperando? ¿O tú ya tienes esperanza? Esa es la pregunta. Esa es la escalerita que hemos dicho. Y hay personas que están solamente soportando. Sienten que la vida, que la vida es muy dura, pero tratan de soportar. Y se apoyan en algunas cosas para tratar de aguantar. Por ejemplo, se apoyan tomando antidepresivos. O se apoyan tomando un traguito para sentirse mejor. O se apoyan fumando un cachito de marihuana para sentirse mejor. Pero ¿qué le va a pasar a esa persona que está solamente aguantando? Que está solamente soportando. Hay un momento en el que la marihuana no le va a ser suficiente. Necesita algo más fuerte. Porque las reservas del corazón humano se acaban. Importante eso. El tanque se acaba. Pensemos, por ejemplo, en un matrimonio. Ese es otro ejemplo que es importante. Un ejemplo de la vida de muchas personas. El matrimonio. Hay personas que solamente están aguantando. Están aguantando. ¿Y cómo se sabe que están aguantando? En el fondo yo no quisiera estar aquí, pero me toca. Me toca estar aquí. Eso no funciona. Eso no funciona. Y en muchos países, en este país hace mucho tiempo y en nuestros países también, en muchos países cada vez facilitan más que la persona se divorcie. La persona se separa. Entre otras cosas porque es un gran negocio. Es un negocio. En el divorcio suele ser el caso que pierde él, pierde ella, pierden los niños y ganan los abogados. Perdón, no tengo nada contra los abogados. Pero la realidad es esa. Esos son miles y miles de dólares. Miles y miles de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está solamente aguantando, entonces, ¿dónde va a terminar ese matrimonio? Entonces, yo estoy aguantando. Ahí te estoy aguantando tu mal genio. Ahí te estoy aguantando tu manera humillante de ser. Ahí te estoy aguantando tu mal carácter. Ya te he aguantado mucho. Esa frase siempre la dice la gente antes del divorcio. Es que yo ya he aguantado mucho. ¿Ve? ¿Qué demuestra eso? Que aguantar es un verbo. Es un verbo que se traga tus reservas. Uy, cuidado con eso. Aguantar es un verbo que se traga tus reservas. Se te van acabando las reservas. El matrimonio que está solamente aguantando. Ay Dios, me preocupa mucho. Porque es muy posible que ese matrimonio termine mal. Porque la persona hay un momento en el que dice, yo no tengo por qué aguantar. ¿Cierto? Que así dice la gente. Yo no tengo por qué aguantarme más esto. Yo no me voy a aguantar esto. Ya te he aguantado mucho. Por eso es muy peligroso quedarse en el aguantar. Hay personas que estudiaron una carrera, no por verdadera vocación, sino simplemente por complacer a otra persona. He conocido varios casos. Incluso conocí un caso que ustedes notarán que me da especial tristeza y casi vergüenza. El caso de un sacerdote. Un sacerdote. Yo estuve hablando con él y estaba en una crisis espantosa y me decía, mi mamá fue siempre una mujer muy piadosa. Y mi mamá siempre quiso tener un hijo sacerdote. Y como las otras fueron mujeres, entonces el sacerdote tenía que ser yo. El sacerdote tenía que ser yo. Y entonces, él tuvo dudas de su vocación desde el día cero. Desde el día uno él tenía dudas de su vocación. Pero siempre que tenía dudas, ¿qué le pasó a las personas que hablaban con él, incluyendo a algunos otros sacerdotes? Le decían, no mire, aguante. No funciona. No funciona. El sacerdocio no puede ser aguantar. El matrimonio no puede ser aguantar. La vida no puede ser aguantar. Porque se acaban las reservas. Además, mira esta otra cosa que dijimos. Aguantar. Muchas veces va acompañado de tres cosas. Tristeza. Amargura. Rabia. Entonces, la persona que está aguantando es una persona que inevitablemente está llevando las cuentas. Por eso cuando un matrimonio está mal, siempre empiezan a llevar las cuentas. Bueno, aquí me trató mal, aquí me trató mal, aquí me trató mal, aquí me trató mal, aquí me trató mal. Y ahí van cuatro, van cinco, van seis, van siete. Espérate, va subiendo la presión. ¿Cierto? Como esas ollas, que se llaman en algunos lugares así, no, la olla a presión. Pero la olla a presión, hay un momento en el que tiene que sacar la presión. Y la presión cuando sale, sale mal, sale feo. Es que no me aguanto más, decimos. Ya no me aguanto más. Por eso la pregunta que te hago, ¿en qué momento de tu vida estás? ¿Hay algo que tú estás solamente aguantando? Cuidado con eso. ¿Estás solamente aguantando? Quizás estás estudiando algo que no te convence, no te convence de ninguna manera. Pero, como aquel padrecito, esa historia acabó muy mal. Finalmente, pues, tuvo que retirarse. Como aquel padrecito, él estaba aguantando. Porque siempre que consultaba, siempre que preguntaba, le decían, no, aguante, aguante otro poco. Eso no funciona. Eso no funciona. El siguiente nivel dijimos que era aguardar. Aguardar es cuando tú sabes que esto va a terminar. Entonces, ya por lo menos ves como una esperanza. Entonces, ya ves como un cambio que va a venir. Aquí va a venir un cambio. Entonces, la persona está aguardando. Pero nosotros estamos llamados a algo más. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se puede llegar a la esperanza? Esa es la pregunta. Y a la esperanza, ¿cómo se puede llegar? No solamente aguardar que las cosas cambien. No solamente esperar que algo suceda. Porque hay personas que están así, esperando que algo, algo suceda. Y a veces es complicado. Por ejemplo, en el tema del amor. Es algo muy complicado. Hay personas que están esperando, esperando que aparezca, entre tantos sapos, aparezca el príncipe azul. Tiene que llegar. El príncipe tiene que estar en alguna parte. Entonces, tengo que esperar al príncipe azul. ¿Y qué hago para esperar al príncipe azul? Bueno, pues es un poco complicado. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esperanza? ¿Cómo hacemos para educarnos en la esperanza? ¿Cómo hacemos para cultivar la esperanza? Esas son preguntas que tenemos. Y en esas preguntas, la persona que nos va a ayudar en este encuentro es María. María Santísima, María la Virgen. Ella nos va a ayudar a que descubramos cómo es que se realiza ese camino que lleva hacia la esperanza. Por ahora tenemos dos cosas. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho dos cosas. Hemos hecho una distinción entre cuatro verbos. En forma como de una escalerita. Eso es lo primero que hemos hecho. Y lo segundo, hemos dicho, cuidado con quedarte solamente aguantando. Eso no funciona, eso acaba mal. Y hemos llegado a una pregunta. ¿Cómo puede ser el camino hacia la esperanza? ¿En qué consiste el camino hacia la esperanza? La Biblia nos enseña mucho de este camino hacia la esperanza. Mucho. Porque la Biblia es el fruto maduro de un pueblo que pasó por desiertos, por destierro, por guerra, por persecución. Entonces, ahí hay algo interesante. Ahí hay algo que tenemos que recoger. Y es que muchas veces la semilla de la esperanza crece mejor en el suelo del sufrimiento. Oye, esa frase está como para escribirla. La semilla de la esperanza crece mejor en el suelo del sufrimiento. La semilla requiere siempre un suelo. Siempre, siempre. Pero, ¿cuál es el suelo para que crezca mejor la esperanza? Pues el suelo del sufrimiento parece que es mejor. El suelo del sufrimiento. Tratemos de entender por qué, ya con nuestros ojos puestos en María Santísima. Tratemos de entender por qué. ¿Por qué es eso de que la esperanza crece mejor en el sufrimiento? Para entenderlo, tratemos de imaginar cómo es una vida sin sufrimiento. Una vida sin problemas. ¿Qué le pasa al corazón humano cuando no hay sufrimiento, cuando no hay problemas? Pues cualquiera diría, ah, pues una vida muy feliz. Y preguntarían en inglés, are you sure? ¿Una vida muy feliz? ¿Tú dices que una vida sin sufrimiento es una vida muy feliz? Hay palabras del inglés que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, la persona mimada, pampered. La persona pampered ha sido mimado, mimado. ¿Qué sucede cuando una persona ha sido mimada toda la vida? Piensen ustedes, qué sucede por ejemplo, con esos niños, a ver, los que son papás. Papás, mamás, levántame la mano los papitos, las mamitas. Mire eso, qué alegría, qué alegría, gracias. Mire esto. ¿Qué pasa cuando a ese niño o a esa niña se le mima y se le mima y se le mima y está mimada, pero mimada, mimada, mimada y se vuelve así como una súper princesa? Solo le hago una pregunta. ¿Se vuelve una niña feliz? Ahí está, me lo están diciendo ustedes que son papás. Claro que nosotros sacerdotes tenemos también una cierta paternidad. Mire, mire esa paradoja tan interesante. Cuando una persona no ha tenido problemas, cuando una persona no ha tenido sufrimiento, cuando una persona ha sido pampered, ha sido mimada, requetemimada, hipermegamimada, ultramimada. ¿Qué le pasa a esa persona? Pues esa persona, dicen en inglés, his spoiled child, ¿cierto? Es decir, lo echaron a perder, spoiled, lo echaron a perder. No sé, hay palabras que me gustan en inglés, como viví ese tiempo allá en Irlanda. Le tomé cariño a una serie de expresiones. Por ejemplo, esa me gusta mucho, spoiled. Está echado a perder. Entonces podemos decir, pampered boy equals spoiled child, spoiled boy. Se echó a perder, se echó a perder. Y esa niña, súper mimada, súper, súper mimada, ¿no? Esa niña que cuando van al restaurante, entonces, ¿qué quieres? No sé, no sé. Mi amor linda, mi amor, ¿tú quieres un poquito de pollito? No, no, no quiero pollo, pollo, no, no. Entonces, mira, aquí la especialidad es pescadito, pescadito para la niña. No, no, no tiene pescadito, no quiere pescadito. Cuando uno está sentado en la mesa del lado, uno empieza a tener una serie de pensamientos oscuros. Una serie de pensamientos oscuros, ¿no? Entonces, too pampered, too pampered girl. Demasiado mimada la niña. El mimo no es una gran escuela. La Biblia la escribió gente que sufrió. La Biblia se escribió con letras de sufrimiento. Por eso la Biblia le habla especialmente a las personas que, ¿qué? Que sufren. ¡Exacto! La Biblia se escribió con letras de sufrimiento porque la Biblia la escribió a un pueblo, un pueblo que sufrió, un pueblo que sufrió mucho. Entonces, el sufrimiento parece que tiene algo interesante. Estamos aprendiendo que el sufrimiento es el suelo en el que crece una semilla rara que se llama esperanza. No es la única condición. Porque a veces cuando una persona solo tiene sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento, pues eso tampoco va para ninguna parte. Pero un ingrediente en el camino de la esperanza es el sufrimiento. Es un ingrediente. Ojo que no estoy diciendo que sea todo, ¿ok? No es todo. Es un ingrediente. Y ahora te hago una pregunta. Nuestra Señora, María Santísima, ¿sufrió? Muchísimo. Muchísimo. Sufrió en su cuerpo, sufrió en su alma, sufrió en sus emociones, sufrió en su mente, sufrió en su corazón. Simeón, además, dice Simeón, le dijo Simeón una profecía que me parece terrible para una mamá tan jovencita como ella. Este, dice Simeón cargando al niño Jesús, este ha sido puesto para que en Israel unos caigan y otros se levanten. Y después, volviéndose hacia ella, le dijo el anciano Simeón, Uy, yo tiemblo al decir esas palabras. A ti, una espada te atravesará el corazón. María sabe de esperanza. Sabe. Y todos los requisitos para la esperanza están en el corazón de María. Y uno de esos requisitos, del cual uno no puede desprenderse fácilmente, porque si no uno se vuelve un spoiled baby. Spoiled child. Oye, el sufrimiento es necesario. No es el ingrediente único, lo digo por última vez, pero es un ingrediente que se necesita. Es un ingrediente importante. Cuando no hay ningún sufrimiento, la persona se vuelve mimada. Bueno, tratemos de entender, con la ayuda del Espíritu Santo, tratemos de entender por qué pasa eso. Hay una explicación muy bonita, y para quienes están tomando sus apuntes, explicación de por qué los mimos vuelven desgraciada a la gente. Es decir, la vuelven amargada. ¿Por qué los mimos vuelven amargada a la gente? Y por eso una generación de gente súper mimada, los super pampered boys, esos súper mimados, necesariamente son personas amargadas. como la niñita esa del restaurante que... Amor, ya hemos ordenado ocho cosas. No has comido casi nada. ¿Quieres un heladito? ¿Ice cream? ¿Ice cream? ¿Quieres un poquito de helado? No sé. A ver, tráigale tres helados para ver cuál quiere la niña. Entonces, dése cuenta usted, ¿por qué el ser mimados nos echa a perder? Echa o perder. ¿Por qué el ser mimados nos echa a perder? ¿Sabes por qué? Porque pasa esto, mira. Dios, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo. Mira, pasa esto. Sucede que el corazón humano está hecho para el infinito. Porque Dios nos hizo para él, que él es infinito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a mimar, requete mimar y super mimar a ese niño, ¿qué pasa? Que tú le creas la idea falsa de un infinito. El infinito que le creamos en la cabeza al niño mimado es, todos tus deseos los vamos a complacer. ¿Por qué se llenan de frustración y de amargura los niños mimados y las princesas esas que te consentidas? ¿Por qué se vuelven amargadas? ¿Por qué se vuelven amargados? Yo te digo por qué. Porque cuanto más mimas a una persona, más le fortaleces la idea falsa de que todos sus deseos se van a poder cumplir. En el fondo, ¿qué es mimar? Mimar en el sentido de ese pamper que tienen en inglés. ¿Qué es mimar? Mimar es saltar a cumplir todos los deseos. Como en la imagen que he estado describiendo de la niña esa del restaurante que no más me acuerdo. ¿Qué es mimar? Mimar es saltar a cumplir los deseos. ¿Qué quiere? A ver, su majestad, criaturita, ¿qué quiere? ¿Qué quiere en este momento? No quiero esto. Entonces, por favor, paguen los 10 platos y nos vamos a otro restaurante donde la niña quiera comer. Entonces, saque la tarjeta de crédito, meta una deuda terrible, desperdicie toda esa comida. Vamos, un dios... Entonces, mimar en el sentido del pamper, lo que quiere decir es satisfacer todos los deseos creando una ilusión una mentira, la mentira de que yo te voy a poder satisfacer todo. Entonces, mimar es crear la idea de que yo te voy a poder satisfacer todo. Pero un momento, yo creo que estoy cometiendo una injusticia porque yo estoy hablando aquí solamente de niños y adolescentes, pero también hay adultos que están absolutamente mimados. Cuando una persona tiene así demasiado, demasiado, demasiado dinero, empieza a tener una serie de gustos exóticos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo el caso de una estrella, las llaman celebrities, una supuesta celebrity, que dijo, yo siempre tuve la curiosidad de qué se sentía bañarse en jugo de frutas. Como la fruta favorita de ella es esta que llaman cranberry. Entonces, hizo comprar no sé cuántas cajas de jugo de cranberry para llenar la tina de un hotel para ella sentir qué se siente estar desnuda en jugo de cranberry. Entonces, estoy aquí y claro, una foto para Instagram. Entonces, ya por fin me di mi baño de cranberry. ¿Cuánto vale ese capricho? Pues vale mucho, pero hay otros que tienen otros caprichos. Por ejemplo, tenemos el caso de personas que utilizan el oro. Esto es muy frecuente en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, los baños recubiertos de oro. Un toilet, una taza de baño de puro oro. Claro, lo que recibe no es oro. Pero, pero oro, oro por todas partes. O sea que también hay gente que está así, está absolutamente mimada. Porque han vivido una vida de privilegio, privilegio, riqueza. Y de nuevo, obsérvate al detalle. Todo lo que yo deseo, lo tengo. Y cuando yo todo lo que deseo, lo tengo, se me crea la falsa idea, porque es una falsa idea, de que voy a poder tener el infinito. Cuando terminó el año, no sé si fue el 2017 o el 2018, esto lo he contado otras veces, yo hice una lista de todas las celebridades que se habían suicidado en ese año. cantantes, actores, actrices, presentadores, instagramers, youtubers, influencers, se suicidaron. Y eran personas que aparentemente, como dice la gente, lo tenían. Todo. Eso, lo tenían todo. Pero, ¿por qué esas personas se sienten tan vacías? ¿Por qué esa persona que dice, hoy quiero una piscina de Cranberry? No me gusta, la tina estaba muy pequeña. Hoy quiero una piscina de Cranberry. Bueno, pero es que llenar tu piscina de Cranberry, eso vale decenas de miles de dólares. No importa. Quiero mi piscina. Quiero, quiero. La misma niñita del restaurante. Si yo quiero, lo tengo. ¿Por qué el mimo destruye a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los adultos, a los ancianos? ¿Por qué nos destruye a todos? Porque el exceso de mimo crea la falsa idea de que voy a encontrar el infinito de mis deseos. y lo único que produce, lo único que produce cada deseo cumplido es otro deseo y de ahí otro deseo y de ahí otro deseo. Y por eso vienen estos gustos estrafalarios y esas cosas ridículas. Me acuerdo el caso de un super millonario, eso salió en las noticias, un super millonario que se iba a casar. Pero claro, mi boda no puede ser cualquier boda. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es que vamos a comprar todas las habitaciones del Hilton de tal ciudad. Todas las habitaciones. Oye, eso vale mucho dinero. Es que quiero que mis invitados estén a gusto. Entonces, listos, pagamos todas las habitaciones, todos los salones, ya está. Pero un momento, es que nosotros tenemos también el casino. ¿Cuánto vale una noche del casino? Pues vale tantos millones. Bueno, no hay problema, los pagamos. Mimar, ¿qué es? Mimar es exacerbar el deseo. Porque cada vez que se complace un deseo, viene otro deseo, otro deseo. Esto no sucede únicamente con el dinero. Esto sucede también con la droga. ¿Por qué las personas cada vez van necesitando drogas más fuertes y más fuertes hasta que el hígado no aguanta o el corazón no aguanta o los riñones no aguantan y amanecen muertos? Y a mí lo que me da rabia como sacerdote ¿qué es? Yo te voy a contar lo que me da rabia. Cuando aparecen muertos, entonces empiezan todos los amigos del mundo del espectáculo a decir, oh, lo vamos a extrañar mucho. Era tan amable, era tan alegre, era tan especial, hiciste mejor el mundo, gozamos tantas cosas, hemos compartido tanto, vas a hacer mucha falta. Y dice uno, ¿ya para qué? Si tanto lo querías, ¿por qué no le ayudaste a vivir? y para enseñar a vivir una de las cosas es tú no puedes simplemente llenarte de droga, tú no puedes simplemente llenarte de trago, tú no puedes simplemente llenarte de sexo. Una gran parte del desorden sexual que se encuentra hoy en el mundo es eso. Ese desorden sexual que pretende encontrar una especie de paraíso en el puro placer es exactamente eso. y se llega a unos desórdenes terribles. Entonces ya probé con persona del otro sexo. Entonces por ejemplo soy hombre ya sé lo que se siente estar con una mujer bueno pero esa era una espérate con dos mujeres que se siente a ver que se siente varios hombres y varias mujeres o a ver que se siente con hombre o que se siente o que se siente y cada vez más y destruyen su cuerpo y destruyen su dignidad y destruyen su matrimonio y destruyen su vida y destruyen todo ese camino no acaba nunca porque no acaba nunca terminemos la explicación creo que Dios nos ayudó creo que se va entendiendo porque no acaba nunca porque tú querida amiga querido amigo tú estás hecho para el infinito tú estás hecho para el infinito y si tú buscas el infinito en las cosas de esta tierra que eso es lo que le pasa a la persona mimada entonces si eres una princesa estoy utilizando la palabra princesa con ironía obviamente si tú eres una princesa consentida de 6 años de edad 8 platos de comida no te van a satisfacer y si luego eres una princesa de 18 años de edad entonces una piscina de cranberry no te va a complacer y si luego eres una princesa de 30 años de edad ninguna dosis de marihuana ni de cocaína te va a complacer y finalmente estás corriendo hacia la muerte entonces ahora entendemos por qué la persona mimada es una persona amargada ya lo entendemos dicho en una frase corta la persona mimada es una persona que ha creído la fantasía de que su deseo infinito va a ser complacido ese es el engaño ese es el engaño que su deseo infinito siempre va a ser complacido y cuando su deseo infinito no es complacido lo cual inevitablemente sucederá que le pasa a la persona se llena de amargura se llena de tristeza se llena de rabia y si es un niño pequeño entonces empiezas a patear como el chavo y entonces dice por qué no me dijeron y yo quería entonces ya entendemos por qué una dosis de realismo y una dosis de sufrimiento es un ingrediente de la esperanza todo este recorrido lo hemos tenido que hacer para poder entender por qué se necesita algo de sufrimiento pero ahora viene otro punto muy bien ya nos damos cuenta que el camino el camino del consentimiento y del mimo no es no es ahora yo no estoy diciendo que ustedes traten mal por favor nadie me interprete mal yo no estoy diciendo que traten mal a sus hijos claro que no simplemente les pido que los eduquen educar es eso hay una definición muy bonita de educar educar es ayudar a que la persona alcance su mejor versión Dios te regaló el ser papá el ser mamá Dios te concedió unos hijos entonces qué significa educar tratar de que de esos hijos salga la mejor versión la mejor versión bueno entonces qué más se necesita además de sufrimiento se necesita una dosis de sufrimiento si tú me preguntas cuánta dosis te tengo que responder no hay una dosis exacta hay personas que aprenden mucho con poco sufrir y hay personas que parece que tienen que dárselas duro contra el mundo cuando se oyen testimonios en los retiros por ejemplo en los retiros de Maús o en otros retiros cuando se oyen testimonios muchas veces la persona utiliza esta expresión toqué fondo ¿se han oído esa expresión? la persona dice toqué fondo ¿qué quiere decir toqué fondo? me estrellé contra el mundo o sea llegó llegó esa ese wake up call llegó ese despiértate de la realidad que está diciendo diciendo mira es que el camino por donde vas no es estamos buscando el camino de la esperanza y nosotros volvemos nuestros ojos a María y aquí te tengo que decir algo importante María nuestra amada Virgen María María ella compartía con muchas otras personas ella compartía una realidad esa realidad se conoce en la Biblia como los pobres de Yahvé los pobres de Yahvé se llaman así porque eran personas que habían sufrido mucho el último sufrimiento terrible que tuvieron fue el destierro el destierro a Babilonia vivir como desterrados pues sabemos lo que significa eso es algo terrible es la persona desplazada es la persona que ha tenido migración forzosa sé que es un tema muy sensible muy sensible y yo sé que ustedes lo entienden muy bien lo último que sufrieron lo último grande que sufrieron los pobres de Yahvé fue eso precisamente fue fue la situación terrible terrible del destierro pero se necesita un ingrediente que es el que ilumina el sufrimiento ese ingrediente que lo tienen los pobres de Yahvé y que lo tiene María y que lo tiene José y que lo tienen otras personas del Nuevo Testamento también ese ingrediente se llama sana decepción entonces vamos haciendo la lista atención que estamos haciendo aquí una lista muy interesante nuestra lista se llama construir la esperanza estamos construyendo la esperanza y estamos diciendo que para construir la esperanza llevamos cuantos ingredientes el primer ingrediente es una dosis de sufrimiento la dosis exacta por ahora no respondamos esa pregunta porque yo no tengo una respuesta general una dosis de sufrimiento pero ahora viene otro punto importante y ese punto importante es una sana decepción una sana decepción observemos observemos esto observemos esto que uno necesita para llegar a la esperanza uno tiene que decepcionarse que que si para llegar a la esperanza uno tiene que decepcionarse parte de la madurez es decepcionarse parte del sufrimiento es decepcionarse con la diferencia de que el sufrimiento muchas veces es algo que sucede afuera mientras que la decepción es algo que pasa adentro de uno esto se entiende un poco mejor un poquito mejor se entiende cuando damos ejemplos a ver vamos a dar un ejemplo con la amistad muchos de nosotros hemos tenido y tenemos amigos y tenemos buenos amigos y hemos tenido grandes amigos y a veces hemos tenido decepciones con los amigos decepciones con los amigos una decepción es algo importante las decepciones nos educan decía nuestro hermano diácono recuérdame tu nombre Jorge decía nuestro diácono Jorge algo muy cierto en esa pequeña reflexión que nos hacía en la oración inicial las cosas que llamamos malas son las cosas que más nos educan entonces muchas veces a través de las decepciones uno se educa yo he conocido por ejemplo el caso de chicas jóvenes bonitas con esa belleza que Dios le da a la mujer en su juventud y con ese deseo también tan grande de ser amadas y entonces algunas de estas mujeres jóvenes algunas tienen esta idea de que si van a tener por ejemplo una relación de noviazgo entonces el noviazgo da todos los derechos y todos los derechos es que terminan teniendo relaciones y a veces es complicado porque porque a veces incluso hay embarazo y a veces incluso hay aborto y es algo muy triste cuando la persona ha pasado por esa experiencia cuando la persona tuvo ese noviazgo que en cierto momento parecía que era lo máximo es que era 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 perfecto era perfecto es decir así como lo pedí así llegó así llegó o sea parecía mandado por Amazon exacto y como Amazon llegó incluso antes de tiempo Amazon casi siempre trata de que llegue antes de ellos dan una fecha límite era perfecto es que su sonrisa sus ojos su sentido del humor no sé me gustaba mucho tal todo eso y entonces esta persona esta chica se entregó completamente se entregó ¿qué había en el corazón que había en la mente de esa chica cuando ella se entregó? ella sentía que eso iba a ser como para siempre como para siempre ella se entregó para siempre ¿qué estaba pensando él? él estaba pensando novia número 14 vamos bien una más en la lista entonces ella estaba encontrando el amor de su vida pero debía haberle puesto atención a ciertas banderas rojas las famosas red flags tenía que haberle puesto cuidado a ciertas red flags por ejemplo este hombre nunca hablaba del futuro más allá del próximo fin de semana entonces el próximo fin de semana vamos a paseo el siguiente fin de semana vamos para camping el siguiente fin de semana vamos a una fiesta pero él nunca hablaba más allá de un fin de semana dos fines de semana y ella ¿qué estaba pensando? ella estaba pensando vamos a envejecer juntos y él tenía otra idea entonces ella tiene que pasar por una decepción pero como nos dijo nuestro amigo Jorge el diácono de las caídas y de las decepciones uno aprende y es muy posible que esa chica que ha pasado por eso y que le rompieron el corazón y que tiene una tristeza grande y pasó por depresión y necesitó ayuda psicológica es posible que después de todo eso ella llegue a una conclusión así no se construye verdadero amor llegó una conclusión entonces se necesita una sana decepción la verdadera esperanza requiere de una sana decepción uno tiene que decepcionarse de muchas cosas y esa es una de las características de los pobres de Yahvé y esa es una de las características del corazón de María una sana decepción que quiere decir una sana decepción que yo no voy a seguir esperando de donde no va a venir entonces por ejemplo otra persona está está pensando que el matrimonio le va a arreglar todo siempre cuento la historia de un vigilante que trabajaba en nuestro convento yo vivo en un convento allá en Bogotá y un día pues nos pusimos a conversar y él me dijo que estaba muy contento porque se iba a casar y entonces le dije ¿está seguro del matrimonio? y me dice sí, sí estoy muy seguro muy muy seguro estoy convencido esa es mi vida yo creo que eso es lo que tengo que hacer eso suena muy bien excelente y le vuelvo a preguntar pero sí pero seguro que sí dice sí, sí yo me caso mire padre me caso me caso porque me caso así me muera de eso él ponía toda su felicidad toda su felicidad está en ese matrimonio está en esa mujer eso es lo que a veces se llama idolatría eso es idolatría pero ¿qué pasa cuando ese hombre idolatra a esa mujer? ¿qué crees tú que pasa? lo que pasa es que detrás de esa idolatría va a venir una decepción porque claro hay tantas virtudes en tantas mujeres pero pues usualmente la mujer también tiene defectos ¿no? o sea con todo respeto a las damas por favor ¿cierto? se les aprecia mucho se les quiere mucho pero ustedes también tienen sus defectos ¿cierto? una amiga que estaba pasando por una crisis me decía padre yo creo que yo soy yo creo que yo soy un bulto de defectos talla M entonces entonces claro hay defectos hay defectos que tenemos entonces para construir la esperanza uno tiene que saber en qué se apoya y en qué no se apoya no todos los amigos son para apoyarse hay personas que uno tiene que conocer 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 y decir no un momentico aquí no es y aprender en quién confío y en quién no confío muchas veces sucede solo después de varios golpes aprender a quién le creo y a quién no le creo un te amo hoy todo el mundo dice eso se volvió muy barato I love you I love you todo el mundo habla de I love you pero quién a quién le creo el I love you y a quién no se lo creo entonces para llegar a la esperanza hay que pasar por el sufrimiento y hay que tener una sana decepción entonces yo no pongo todo mi corazón ni en mis amigos ni en mi trabajo ni en la política ni en un líder ni en un cantante ni en un estilo de música ni siquiera en las personas que son más cercanas ese se llama el descubrimiento del barro nosotros estamos hechos de barro claro que hay barro muy bonito hay gente realmente muy bonita eso hay que reconocerlo lo que pasa con los bonitos es que casi no vienen a retiro pero pero hay gente muy bonita de verdad que hay gente muy muy bonita eso hay que reconocerlo bueno está bien algunos si vienen a retiro ok si algunos si vienen porque si no después del descanso no me regresan algunos entonces entonces hermanos queridos hay que pasar por una sana decepción y a veces los papás tienen que decepcionarse de los hijos y los hijos también se decepcionan de los papás los niños pequeños piensan mi papá lo sabe todo mi papá puede con todo mi papá mi papá le pega a cualquiera mi papá gana todo mi papá más o menos hacia los 9-10 años se dan cuenta que el papá no sabe todo cuando pasó eso cuando el papá le ayudó en una tarea de matemáticas y la reprobó hija ¿cómo te fue en el colegio? reprobamos papá F F entonces ya mi papá no lo sabe todo el adolescente piensa mi papá no sabe nada ¿eh? entonces el niño mi papá sabe todo el adolescente mi papá no sabe nada el adulto mi papá sabe algunas cosas y el viejo que dice mi papá tenía razón bueno ese es más o menos el ciclo de la vida entonces uno se decepciona y la sana decepción es parte de la esperanza ¿sabes? uno tiene que decepcionarse para aprender dónde pone la confianza de verdad porque uno no sabe poner la confianza hay que saber dónde se pone la confianza hay que saber dónde se pone ¿para qué? viene el tercer paso ¿cuál es ese tercer paso? ese tercer paso lo llamamos descubrir el barro descubrir que estamos hechos de barro ese es el tercer paso cuando nosotros descubrimos el barro nos damos cuenta que no es solamente que este esposo que yo me conseguí pues tiene virtudes tiene defectos pero nadie es perfecto y mis hijos pues mis hijos tienen cosas buenas tienen cosas malas porque también los papás a veces entusiasman ¿no? entonces a veces los papás ven a los hijos y y no porque sea mi hijo pero es que es increíble o sea realmente yo veo y mire y esa hija no es porque sea mi hija le digo una cosa sinceramente usted habla así porque si es su hija si porque es su hija porque si usted analiza la cosa objetivamente es porque es su hija punto consecuencia no le vuelven a hablar a uno entonces mire hay que descubrir el barro pero aquí viene un problema si usted ha sufrido si usted se ha decepcionado y si usted descubre el barro oye eso tiene cara de eso tiene cara de espiral descendente eso tiene cara de depresión tiene que haber algo que cierto algo que lo levante a uno y ahí viene el cuarto paso descubrir la verdadera fidelidad y la verdadera bondad eso es increíble es verdad que hay personas que son imperfectas pero aún a través de personas imperfectas uno encuentra reflejos de lo que significa la verdadera fidelidad es decir la persona que es incondicional y la verdadera bondad la persona que realmente ama sin esperar nada a cambio lo que en otros contextos hemos llamado la lógica de la gratuidad mira uno puede decepcionarse de todas las personas y uno puede decir bueno es que todo el mundo pues está hecho de barro descubrir el barro es importante pero aún en medio del barro yo estoy seguro que tú has conocido gente que realmente ha sido como una buena noticia para ti muchísimas personas han descubierto especialmente en los papás y sobre todo en las mamás han descubierto un amor un amor único un amor único Jesús cuando quiso hablarnos de como amaba a Dios lo representó en ese papá en la parábola del hijo pródigo el papá que sigue amando el papá que no detuvo su amor ese amor fiel si yo sé que todos fallamos pero te repito aún en medio de lo imperfecto Dios hace brillar cosas hermosas le voy a contar una historia mire mi mamá mi mamita murió ya hace unos años mi mamá tuvo una amiga ellas se conocieron cuando cuando ambas tenían siete añitos en la escuela elemental mi mamá murió a los setenta y ocho años de edad setenta y ocho y todavía eran amigas más de setenta años de amistad y esa amiga de mi mamá está muy mayorcita claro ella vive todavía entonces en este mundo no todo es basura en este mundo no todo es tristeza y no todo es un pozo de lágrimas hay amistades que duran hay personas que se sacrifican hay chispas de eternidad y de bondad que aparecen y muchas personas han encontrado esas chispas de bondad en personas como el amor de una madre el amor de una mamá es increíble esa manera como tantas pero tantas personas recordamos a nuestros papás pero repito especialmente a la mamá entonces es necesario descubrir esas chispas de bondad eso existe es escaso pero existe hay amigos de verdad son poquitos son contados no son seres perfectos pero hay amigos y hay gente que tiene bondad si la hay y uno se encuentra con esas personas y esas personas empiezan a encender en nosotros una chispa de esperanza algunas de esas personas son héroes verdaderos y algunas de esas personas la iglesia los llama santos son santos la manera como vivieron la manera como amaron la manera como se entregaron y uno dice es increíble haber podido conocer a esta persona entonces estamos en el camino de la esperanza hermanos y como es entonces el camino de la esperanza pues uno tiene que tener una dosis de sufrimiento uno tiene que tener una sana decepción hay que decepcionarse porque si no uno no aprende hay que descubrir el barro toda la humanidad todos somos de barro no vamos a idolatrar a nadie ni vamos a idolatrar a nada ningún partido político ningún líder religioso ninguna celebridad nada idolatrar a nadie aquí es donde la biblia es liberadora amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma es decir solo dios solo dios merece ese amor pero luego uno descubre esas chispas chispas de fidelidad uno descubre chispas de fidelidad y chispas de bondad y aquí viene la parte más hermosa vamos llegando al final de esta predicación hermanos de la mano de maría santísima aquí viene la parte más hermosa el día que te preguntas de donde vienen las chispas el día que te preguntas donde esta el fuego porque chispas hay uno ve chispas de bondad uno ve chispas de fidelidad pero el día que tu no quieres solamente chispitas el día que tu estas buscando la hoguera el día que tu estas buscando el fuego fuego el de verdad el de adeveras el mero mero cuando tu estas buscando el fuego de verdad en ese momento en ese momento empieza tu camino para una autentica fe ya no quiero solamente chispas muchas personas sobreviven con chispas por ejemplo sus amigos la gran mayoría de los jóvenes hoy por hoy sienten que su apoyo está en los amigos y en la familia algunos ponen primero la familia y luego los amigos y otros dicen primero los amigos y luego la familia esa es la realidad de lo que hay y hay personas que sobreviven con esas chispas pero hay personas que se preguntan donde esta el fuego y el fuego aquí viene la parte bella el fuego es descubrir Dios y solo Dios Dios y solo Dios todo lo demás me puede fallar aun el amigo que me parecía más fiel me puede fallar y tengo que recordar aquí una palabra preciosa que ya la mencionábamos ayer una palabra preciosa del profeta Isaías es que acaso una madre puede olvidarse del fruto de sus entrañas sabemos que lamentablemente si pasa así lamentablemente mira como sigue el profeta Isaías es que acaso una madre puede olvidarse del fruto de sus entrañas pues aunque ella se olvidara yo jamás te olvidaría ahí encontró uno el fuego el amor que no falla encontró uno la fidelidad en su mata en su fuente ahí encontró uno la bondad en su centro y entonces uno siente esto esto es lo que yo necesitaba esto es llegar a ese momento se llama llegar a la fe entonces mira como se va construyendo la esperanza hay que tener una dosis de sufrimiento hay que tener una sana decepción hay que aprender a decepcionarse de las cosas de este mundo hay que descubrir el barro descubrir el barro que es descubrir que en el fondo todo es igual eso significa que el problema no es que estoy en Estados Unidos y debería irme a Australia o estoy en México y debería irme a Estados Unidos o estoy en Canadá y debería irme a Europa o estoy en Europa y debería irme a la Amazonía el problema no es ese porque en todas partes hay barro pero después de descubrir el barro descubrimos chispas esas chispas son como la zarza que vio Moisés y esas chispas nos invitan a preguntarnos donde está la hoguera donde está el fuego y lo que yo más quisiera para todos pero muy especialmente para nuestros niños y jóvenes es no se queden con las chispas vayan al fuego vayan a la hoguera encuentren encuentren el amor grande porque es que hay gente que permanece simplemente en eso permanece simplemente en las chispas que encontraron no yo tengo mis amigos y mis amigas y entonces mis amigas y son mis amigas ¿qué haría yo sin mis amigas? bueno está muy bien que quieras a tus amigas que quieras a tus amigas me parece fantástico pero ten presente que son barro cuidado con eso son de barro también ellas ah pero es que son muy especiales yo sé que son muy especiales pero ten cuidado busca el fuego de donde vienen esas chispas porque la fuente de toda bondad es el Señor cuando se descubre el fuego se descubre la fe solo nos faltan dos pasos para llegar a la verdadera esperanza después de que uno ha descubierto el fuego en el fuego uno encuentra la luz para leer su vida entonces mi vida tiene un propósito mi vida tiene un sentido mi vida tiene una dirección yo no estoy en el mundo porque sí yo no soy un ser arrojado en el mundo yo tengo un para qué ese fuego es también mi luz y esa luz me enseña que tengo un para qué cuando descubro ese para qué entonces digo mi vida tiene una dirección mira ya en ese momento ya la persona no está simplemente ¿cuáles eran los verbos? no está simplemente aguantando ni aguardando ni esperando ya esa persona empieza a tener esperanza porque ya dice mi vida tiene una dirección eso es muy hermoso yo estoy fascinado con los testimonios que estoy oyendo voy a citar por ejemplo aquí los hermanos de este grupo de este ministerio 70 veces 7 o sea los estoy queriendo mucho estoy queriendo mucho me encanta el testimonio de ellos porque ellos encontraron una dirección ellos estaban haciendo sus cosas eso se puede contar ¿no? estaban haciendo sus cosas ellos estaban estaban haciendo su servicio al mundo y seguramente que en el mundo tenían cosas buenas y también tuvieron decepciones ¿tuvieron decepciones o no? muchas decepciones pero ellos encontraron chispas y esas chispas ¿cuáles son? los testimonios que fueron encontrando y esos testimonios los llevaron a retiros y los llevaron a un cambio y ellos buscaron el fuego buscaron la hoguera ¿estoy diciendo bien? así es y después de esta charla y después de de que siga el programa en cierto momento vamos a oírles un pedacito del testimonio de ellos porque ellos encontraron el fuego yo les decía ayer porque ayer ya nos encontramos yo les decía ayer mire una persona no canta así no canta así si no se ha encontrado con el fuego no canta así uno no puede cantar así si no tiene ese amor eso es así uno tiene que tener ese amor uno tiene que haberse encontrado con ese fuego pero en el fuego uno encuentra la luz la luz y la luz es que ahora yo puedo leer mi vida y que mi vida no es como una ruleta a ver que va a pasar y en donde va a caer esa pelotita de la ruleta no donde va a caer esa bolita no tengo ni idea donde va a caer esa bolita no 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 ahora mi vida tiene sentido ahora mi vida tiene una dirección y si mi vida tiene una dirección llegamos al último paso cuando ya sé que mi vida tiene una dirección último paso sé que lo mejor está por venir esa es la frase de la persona que tiene esperanza la persona que tiene esperanza la persona que tiene esperanza es la persona que sabe que en el pasado hubo cosas duras y cosas bonitas y en el presente hay cosas duras y cosas bonitas y en el futuro seguro también pero lo mejor está por venir incluso frente a la muerte hay una historia muy bonita de una familia una familia que tenía la costumbre de usar esta frase la frase era guarda tu tenedor usted sabe usted sabe que a veces ponen dentro de los cubiertos así ponen un pequeño tenedorcito que es el el que anuncia que hay un postre entonces seguramente tienen varias cucharas usted sabe esas comidas finas donde hay varios cuchillos varias cucharas varios pero lo mejor que le pueden decir a uno al final del banquete es guarda tu tenedor ¿qué significa eso? que todavía falta todavía falta lo mejor todavía falta el postre guarda tu tenedor es una frase muy bonita muy cariñosa guarda tu tenedor el cristiano es el que guarda el tenedor incluso si se está muriendo incluso si se está muriendo ¿cuáles fueron las últimas palabras de este santo en nuestro tiempo San Juan Pablo II? las últimas palabras de él según el libro más documentado fueron déjenme ir a la casa de mi padre imagínate estaba dejando todo ese camino que había hecho en esta tierra pero el que sentía lo mejor está por venir eso es tener esperanza eso es tener esperanza ¿quién es María? a ver ¿cómo María pudo soportar al pie de la cruz? ¿cómo pudo soportar eso? no era simplemente no era simplemente soportar no era simplemente aguantar ni era simplemente aguardar ni era simplemente esperar ella tenía esperanza ella sabía no sé por dónde no sé cómo no sé qué irá a ser Dios pero lo mejor está por venir lo mejor está por venir construir esperanza no es tan fácil entonces pero se puede se puede terminemos en un resumen entonces nuestro resumen ¿cuál es? nuestro resumen es que hay que distinguir cuatro verbos una cosa es simplemente resistir que puede ser con mucha amargura otra cosa es aguardar que ya uno sabe que eso se va a acabar otra cosa es esperar que es cuando uno ya lo ve más cerca y otra cosa es tener esperanza y hemos dicho que qué hace falta para tener esperanza y lo primero que hemos dicho es que se necesita una cierta dosis de sufrimiento ¿por qué? porque una persona que está solamente mimada mimada y mimada tiene una ilusión de que el infinito podrá escogerlo y podrá encontrarlo a la medida de sus deseos y a la medida de su tiempo y eso no va a suceder por eso el camino de mimar es el camino de la amargura ese camino no funciona esa parte queda clara pero además de eso se necesita una sana decepción no solo que te pasen cosas sino que tú mismo aprendas a decepcionarte aprendas a discernir que descubras además que todos estamos hechos del mismo barro que el problema no es es que mi familia es que mi familia es un asco es que mi familia es que mi país es corrupto es que esta época en que yo vivo no, no, no deja echarle culpas a la época deja echarle culpas a la familia deja echarle culpas al país estamos hechos todos del mismo barro después que hay que hacer no nos quedamos en esa tristeza sino descubrimos chispas y por eso hay que estar muy atento a las chispas de bondad y de fidelidad que uno va encontrando y después de las chispas que hay que hacer pues hay que buscar el fuego y cuando uno llega al fuego uno llega a la verdadera fe y uno dice ahora sí sé cuál es el que permanece cuál es el que sí se queda cuál es el que no cambia ahora sí sé a quién vale la pena entregarle la vida amén ahora sí sé a quién vale la pena entregarle la vida y después ese fuego que se vuelve se vuelve luz por ejemplo lo que hicieron estos señores perdón que no les pedí permiso lo estoy poniendo aquí de ejemplo pero mire lo que ellos hicieron cuando ellos empezaron a decir nosotros vamos a cantarle al señor ellos antes le cantaban para el mundo vamos a cantarle al señor eso que fue descubrieron la dirección ya sé que mi vida sirve para algo descubrió la dirección y el último paso cuál es llegar a la certeza de que hay que guardar el tenedor llegar a la certeza de que lo mejor está por venir y decirle al señor aunque yo no sepa cuál va a ser el camino aunque yo no sepa qué es lo que te vas a inventar yo confío en ti y yo sé que lo mejor está por venir vamos a hacer oración póngame una musiquita ahí vamos a hacer oración porque yo sé que muchos aquí necesitamos este mensaje de esperanza necesitamos un mensaje de esperanza necesitamos un momento de consuelo y de esperanza mire esto que hemos vivido todo esto de pandemia ha sido muy duro muy duro nosotros no somos de bronce ni de palo las cosas duelen y uno se cansa y acuérdate que no basta solamente aguantar señor señor te doy gracias por este momento por este encuentro te doy gracias por tu misericordia te doy gracias te doy gracias señor porque tú elevas nuestra esperanza porque tú eres bueno señor y porque tú eres fiel yo quiero pedirte trae el don de tu espíritu santo trae el rocido de tu espíritu santo sobre esta hermosa asamblea trae tu amor trae tu amor sobre esta asamblea al que esté más triste señor arrópalo envuélvelo en tu amor yo quiero señor que tú traigas un consuelo nuevo un consuelo especial un consuelo de fortaleza señor regálale una chispa hay personas que tal vez se sienten como oscuras regálale una chispa al que esté más triste al que esté más cansado al que esté más frustrado al que esté más aburrido porque a veces uno ni sabe qué es lo que tiene y está aburrido regálale una chispa tuya señor regálale esa chispa llévanos al fuego llévanos al fuego señor llévanos a ese momento de encuentro contigo llévanos hacia ti señor haz que descubramos el fuego que nos enamoremos de ti concédenos el don de la fe el don de decir él es y él permanece la gente va y viene hoy nos anima y mañana nos decepciona pero tú señor tú permaneces tú eres el eterno tú estás para siempre gloria a ti señor gloria a ti señor ilumina señor ilumina señor nuestros corazones ayúdanos a descubrir para qué para qué estamos en este mundo para qué estamos en este mundo ayúdanos a descubrirlo con tu fuego trae luz a nuestros corazones el día que sabemos que tú permaneces y que tú tienes un hermoso plan para nosotros podremos llegar como María podremos llegar a decir es que lo mejor está por venir tú eres el Dios de la vida tú eres el Dios poderoso en ti está nuestra esperanza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre en los siglos de los siglos amén amén